Amigas y amigos, muy pero muy buen día. Feliz lunes de rebajas aquí en Ross. Como pueden ver, andamos en el departamento de los niños. Esta semana se va a rebajar todo lo que es de niño. Recuerden que estos caros o estas secciones las pueden encontrar a las orillas de los departamentos, ¿ok? Donde se encuentra todo lo rebajado. También esta semana se rebajará el departamento de los hombres. Nada más que el día de hoy no tuvimos tiempo de hacerlo. Pero sí está todo lo de niño rebajado. Mañana parece que serán zapatos de niño, zapatos de hombre y todo eso. Vamos a empezar aquí en la ropa grande del niño, que son el tamaño 18 y 20. Como pueden ver, solamente hay un 20. Este es tamaño 18 al 20, de 10 dólares. Ya está rebajada a solamente 7. Es de la marca CK, en este color neon, quiero decir. Con cuellito, precio original de ella, vean. 34.50. De la marca Quicksilver. Yo me acuerdo cuando esta marca se usaba mucho, mucho. Era de 9, la tienen por 6.50. Hay muchas así de ositos. Estas estaban a 5 dólares por 3.50 ya. Otra, súper barata. 3.50 igual, como les digo, de ositos. Esta es de 3.50. Como que lo único que está más carito de 3.50 es lo que es de marca. 3.50. 3.50. Sale en 5 dolaritos. Y es de la marca Quicksilver también. 4 dólares. 3.50. Ya no la sabemos, ¿verdad? Me imagino que lo mismo, lo mismo. Otra de Quicksilver en 5 dólares. Que es así. Todo esto, mis amigas, vean. Aquí hay una puma. Que está en 5.50. Original esta era de 8. Y esta de la marca Jordan. En tamaño 20. Era de 13. La tienen por solamente 9. ¿Cómo la ven? Esos precios. Una de la marca CK. En tamaño 6. Precio original de ella era de 8. La tienen por 5. 5.50. Nautica. Que esta original era de 7. La tienen por 5 dólares. Esta me gusta. De la marca Tommy Hilfiger. En este dorado. Iba a decir dorado. ¿Cómo la ven? En este amarillo. Amarillo pollito. Era de 13. La tienen por solamente 9. Nike. Muy colorida. Era de 15. La tienen por solamente 10 dolaritos. Otra Calvin. Pero esta está en amarillo fuerte, mis amigas. Era de 13. La tienen por solamente 9. Y este es tamaño 14 al 16. Que viene siendo un grande de niño. Otra CK en 5.50. De niñito en tamaño 4. Y vean esta. Les digo que también lo de hombre va a rebajar mañana. Pero vean nada más. Esta Tommy está preciosa. Me encanta el ceguito ahí. Es así. Y la tienen de 25 a solamente 20 dólares. Creo que es muy pero muy buen precio. Ya un rebajón así de 5 dólares ya está bien. De niñita en tamaño grande. De 8 a 5 a 50. Que bonita ¿verdad? Me gusta la combinación de color. Y esta no está rebajada. Pero aquí está metida. Es de 8 dólares de la marca Tommy. Y es tamaño pequeño de niño. Tamaño 4. En pantalones. Aquí hay otra vidas. Estas son en tamaño 14. 4.50 mis amigas. De ese precio ya está a la mitad. Otra Puma en 7 dólares. Vámonos a lo de marca ¿ok? Porque es lo que nos interesa. 5 dólares por esta. Muchas del osito. Adidas. Ah no es Adidas. Es náutica. A 5 dólares. Esta parece que la tienen en tamaño grande también. Vean una de Hello Kitty. Para niñita. En solamente 3.50. Precio original de ella era de 5 dolaritos. Champion. En 4 dólares. No, si les digo hay mucha camiseta. Muy bonita. Una Puma a 5.50. Que esta original era de 8. En pantaloncitos. De la marca Legend. Esta solamente 6.50. Original eran de 13. Así que ya no los vamos a llevar por medio precio. 9 dólares. Original era de 13. Y esta es marca Max Kenny Fit. Esta marca. Que creo que estos son de hombre mis amigas. Están a 13 dólares. Original eran de 18. Ahí está. Creo que les tenía la cámara enfocada en otro lado. Este es tamaño 30.30. De la marca Levi's. En tamaño 14. Eran de 17. Los tienen por solamente 12. Es así de la parte de abajo. Creo que no es Kenny. Y la tela es muy suavecita. Estos me gustan. Me imagino que van a estar muy cómodos. Tela marca Didas. Eran de 15. Estos los tienen por solamente 10 dolaritos. Y son en tamaño 14. El precio original de ellos eran de 35 dólares. Son tamaño 14 al 16. Ya saben que si quieren algo de aquí. Díganme. Que andamos buscando. Más bien en qué tamaño. Y ya yo vengo. Les saco todos los trapitos al sol. Así que les saco todos los trapitos que tienen aquí metidos mis amigas. Y les dejo saber qué es lo que hay. De la marca Puma. Eran de 12. 11. Y los tienen ya por 5. Unos Náutica. En 5 dólares. Ya están a medio precio. Mis amigas. Es ridículo. Qué tan bajos son los precios aquí. Y si ustedes tienen 55 años para arriba mis amigas. Vénganse los martes. Y ustedes le pueden comprar a todos sus nietos un puño de ropa. Y con estos precios. Y luego aparte el 10% más. Así que ya saben. Para que se ahorren dinerito. Oigan. Esta me imagino como que le va. Con esta. ¿No? ¿Sí o no? ¿Le va o no le va? Yo pienso que sí. Este es tamaño 16. Y este es tamaño 14. Pero a esos precios los hacemos caber a los chiquillos aquí. Oigan. Sí son los dos tamaños 16. Yo pienso que le van bien. Náutica y náutica. En ropa de niña. También. Como pueden ver. Está llenísimo de rebajas. Así que córranme. Es la oportunidad de comprarle ropa a los chiquillos para regreso a clases. 5. 5. 5. 5. 5. Ya saben que nosotras todo el tiempo tratando de ahorrar. En tamaño 2T. 9 dólares. Original era de 13. Ven qué bonito. Aquí tienen este. Que son dos pants en 8. 5. Original eran de 13. Ven qué bonito. Tiene brillitos. Y el otro es en amarillo. Este no tiene brillos. 6. 5. Original era de 9. Y de estos parece que todos los que miré así rebajaron. Así que hay mucho de dónde escoger. Ven para si tienen gemelita. Se llevan dos en tamaño 2. 3 dólares por esta. Original era de 4. De Paw Patrol. ¿Sí es Paw Patrol? Bueno, si no lo es. Ya les dije mal el nombre de la caricatura. 3 dólares. 10 dólares. Bien, qué hermosura. Un vestidito tan hermoso. Que es así. Y su chamarrita. Solamente 10 dólares. Unas pijamitas para una princesa en 5.50. El pantaloncito es así de la parte de abajo. Y aquí tienen creo que set de 3 piezas. Trae la blusita. El pantaloncito. Y este que es como un romper. Ah, no. Es un vestidito. Hoy le ando fallando a todo mis amigas. Era de 13. Lo tienen por solamente 9. Vean. Otra hermosura. En tamaño 2 por 7.50. 8.50. Ese está muy bello. Que sale en 7.50 original. Este era de 11. Dos piezas de qué. Ay, qué bonito. En 5.50 mis amigas. Original. Esta era de 8 dólares. Y aquí tienen algo de marca. De la marca D.K.N.Y. Era de 15. Lo tienen por solamente 10. Y son 3 piezas. Esta es una mega oferta. No, 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 no. ¿Por qué? Porque por ese precio se llevan 3 piezas. Déjenlo echar al carrito a ver si alguien lo quiere. Ya saben que yo todo el tiempo les ando buscando buenas ofertas. Otro vestidito. Pero este, vean como es de la parte de abajo. Es de 8.50. Original era de 12. Más vestiditos. Vean qué hermosura. Este está en 10 dolaritos. Era de 15 original. Hay mucho, pero mucho vestido. Este está tan bonito también. Y sale en 9. Vean este para las locochonas. Que les gustan las cositas diferentes. Que yo sé que a las nenas todas les encantan. Este era de 7. Lo tienen por solamente 10 dólares. Otro vestidito de 2 piezas. En 9 dólares. Original este era de 13. Y aquí tienen otro vestidito. Floreadito de un lado. Chamarrita. Que sale en 9 dolaritos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estos se me hicieron bonitos. Y por eso se los voy a enseñar. Eran de 6. Y los tienen aquí por solamente 4 dolaritos. Son de la marca Náutica. Pero tienen brillitos. Chorecitos. 5.50. Mucha, pero mucha blusita. Así que ya saben. Ya saben cómo funciona aquí. Mándenme decir qué les busco. Y de alguna parte lo sacamos. La de la marca Tommy Hilfiger. En tamaño 6X. Era de 15. Lo tienen por solamente 10. Otra que se me hizo muy bonita. De los Ninja Turtles. Que es en tamaño 7. Vean tiene el corazón. Y las tortugas ninjas. Este era de 4. Lo tienen por solamente 3. Y mucho, mucho pantalón. Para niñita ya de tamaño más grande. A ver vamos a mirar lo que tienen. En tamaño grande, grande. Ok. Ahí disculpen si la música se oye muy fuerte. Pero aquí les gusta tener la música. Todo lo que da. Creo que el tamaño más grande en pantalón que hay. Es tamaño 12. Estos de 10 dólares. Son de la marca Benz Kamuro. Eran de 15 original. Son dos pantalones. Uno así. Y luego el otro más oscuro. Muy buen precio. Para llevarse dos pantalones. Y estos estiran mis amigas. Así que como digo. Las hacemos caber a las chiquillas ahí. A ver. Esta es una DKNY en tamaño 12. Tiene su letrita solamente ahí. En ropita para bebé. También hubo rebajas mis amigas. Esta es una camiseta que estaba en 10. Ya solamente está en 5. Pero creo que. Debe de traer más piezas. Se me hace muy caro. Vean este. Era de 15. Lo tienen por solamente 10. Ah no. No es 10. ¿Qué traes? Este es 7 dólares mis amigas. Anda vuelta loca aquí. Que ando para un lado y para otro. Corre y corre. De la marca Carter. En 4 dólares. Original este era de 6. Otro de la marca Carter. En 4.50. Vean. Mitad de precio ya. Dos piezas. Creo que este se quedó aquí de Easter. ¿Verdad? De los días de Pascua. Está en 6.50. Dos piezas. Es el chucho y luego la blusita. En 9 dólares este. Que es un vestidito. Trae el pantaloncito. Y luego el top. Vean. Estos de la marca Carter. Vienen 5. Por solamente 8.50. Muy pero muy buen precio. Bueno mis amigas. Creo que aquí las voy a dejar. Este video va a ser un poquito cortito. Pero ya saben que en cuanto yo pueda. Yo les hago videos más largos. ¿Ok? 3.50 por esta. Nike. Esta es de 7 dólares. Y vean estos. De la marca Tommy. Estaba a 10. Lo tienen por solamente 7. Este es así. Es de 18 meses. Hay dos de 18 meses. Oh. Aquí tienen otros. Estos creo que son de niños. En 7 dólares. Estos serán de 10. De 24 meses. Y otro de 24. Están súper. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!